Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Ayer no pudo ser. Me fui triste a la cama, obviamente, como seguramente la mayoría de los culés. Me fui triste porque no se pasó, pero me he despertado y he dicho ¡Hostias! ¡Qué orgulloso estoy de ser del Barça! ¡Qué orgulloso estoy de este equipo! Soy David Mínguez y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre el Barça 1 PSG 1. Bueno, al revés. Y como os decía, qué gusto da perder así, de verdad. O sea, nos llevamos un par de años o más que nos han metido, desde cuando nos metió, el mismo PSG nos metió 4. Después conseguimos la remontada, pasamos de ronda, nos metió la Juventus 3, quedamos eliminados. Después, la Roma, después, Liverpool, después, Bayern. Y te ibas a tu casa con una sensación, no era tristeza, era cabrera, impotencia, era de... ¡Joder! ¿Por qué juegan así? ¿Por qué no le echan ganas? ¿Por qué parecen que van andando? ¿Qué ganas tenía de bajar yo con un palo y darles así a ver si reaccionaban con un palo? ¡Qué ganas, por Dios! Y ahora, ahora les he visto correr, les he visto bajar a defender a los Messi, a los Griezmann, a los Dembélé, abajo, defendiendo con todo. Sin parar de asediar la portería del PSG y bum, 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 bum. ¡Qué orgulloso estoy de que perdamos así! ¡Qué orgulloso! No digo que quisiera perder, pero qué orgulloso, por lo menos lo hemos intentado. Que es que para mí teníamos que habernos clasificado, para mí. Es que Kirlor Navas ha hecho el partido de su vida. ¿Ha parado? ¿Ha parado, Kirlor? ¡Joder, lo que ha parado! Bueno, es que yo si hubiera sido Ronald Koeman, hubiera planteado el mismo partido. ¿Qué pasa? Que entra el penalti de Messi, entran las 3 o 4 que ha tenido Dembélé, las 2 de Busquets. El palo de Serginio Des, que también la para Kirlor. Es que a Busquets le saca dos, la de que remata así de cabeza al primer palo, y una desde fuera de la área, que la saca con la rodilla. ¿Qué dice? ¿Cómo saca así? El penalti igual. Se ha tirado dos horas antes y le dan la rodilla. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Pero ahí estaba el Barça. Quien diga que no nos hemos luchado por ello, que no nos hemos dejado el alma para poder pasar. Hay que irnos del Barça. Quien esté hoy triste, venga, puedes estar un poquito triste porque no nos hemos clasificado. Pero quien no esté orgulloso de ser del Barça, que no esté orgulloso, que es que nos ha matado el partido de ida. El partido de ida era un partido donde había un montón de problemas deportivos que afectaban al ámbito deportivo. Estaba lo del que no había presidente, el Barça estaba roto, un montón de lesiones, estábamos jugando súper mal, no había nadie que defendiera al Barça, solo salía mierda, que si el contrato de Messi, que si Mingueza no valía, que si no sé qué. Y todo esto es lo que propició que nos metiera dos el Sevilla, que nos metiera cuatro el PSG. Pero ahora ya tenemos una estabilidad, ha venido la puerta. Un presidente que quiere al club más que nadie. Solo hay que ver cómo bajó, cómo ha ido a saludar a los jugadores en su primer día, cómo ha ido a ver al equipo femenino, al de baloncesto, ha pasado por todas las secciones, se ha preocupado. Ha hecho más en un día que Bartomeu en toda su candidatura. Ha ido a la puerta antes de subir al avión y ha saludado a todos los jugadores. Venga que podemos, venga que podemos. Ha ido al vestuario y ha dicho, vamos a comérnoslo. Y así han salido, con esas ganas. Es que el primer tiempo del Barça es para ponerlo y dar una clase de fútbol. Menos un penalti tonto que nos encontramos. Bueno, que se encuentra el PSG, que es que es absurdo el penalti. Que es muy mala suerte, que es que ni siquiera le va mirando. Y es penalti, o sea, no se puede decir que no es penalti. Pero menos eso, es que es perfecto el tiempo muerto del Barça. El primer tiempo del Barça, perdón. Es increíble. O sea, es que estoy orgulloso. Es que solo puedo decir hoy. Y es que esto es la primera piedra. Es que si jugamos así, después de estar tres días con el club consolidado, estable, y todo bien ya más o menos organizado, fíjate en dos años. En dos años, ¿eh? Cuando ya el problema económico esté solucionado. Cuando ya empiezan a venir los jóvenes, porque eso es otra, ha bajado Joan Laporta a la Masía, al segundo equipo, y ha dicho el año que viene, quiero veros a casi todos en el primer equipo. Qué motivación para los jóvenes. Igualito que Bartomeu, ¿eh? Que se fue Carles Pérez diciendo, me parece increíble que no se nos deseen oportunidades, es imposible triunfar en el Barça y se fue a la Roma. Donde estaba Cucurelli y dijo lo mismo y se fue al Getafe. Y ahora este presidente ha cogido y ha bajado y ha dicho, os quiero ver a todos en el primer equipo. No es un plus de motivación para los Collado, para los Monchu, para Dios Busquets, toda esa gente que tiene calidad para poder intentarlo en el primer equipo. Y ahí están. Un plus de motivación increíble. Eso es un presidente. Esto es una estructura. Y ya estamos jugando bien. Es que llevamos tres días, como el que dice. Menos de tres días. Bueno, sí, tres días. Lunes, martes y miércoles. Hoy que estamos a jueves. Es que imagínate en un par de años. Es que en un par de años, si se ha solucionado, si seguimos en esta dinámica, espérate que no ganemos la Liga y espérate que no ganemos la Copa del Rey. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Que la Leti está a seis solo. Y ya está. Y creo que ya no tiene ningún partido menos. Que a nada que pinche contra un par de equipos. Nosotros jugando así es casi imposible que perdamos. No se puede decir imposible porque es fútbol. Y nos puede enterar una vez a puerta y nos mete un gol. Hace el PSG. Pero hay que seguir jugando así. Hay que seguir luchando. Que la Liga se puede ganar. La Copa del Rey se puede ganar. Y encima en esta dinámica que es que... Ya te digo. Es que estoy orgulloso de ser del Barça. Es que... Es que no me puedo ir con la cabeza más alta. No me puedo ir con la cabeza más alta. Y los jugadores tienen que estar igual, con la cabeza alta. Es decir, vaya partido. Y es que esto es la primera piedra en el camino. Esto es el principio. Como sigamos con esta dinámica, que tiemble Europa. Que tiemble el Madrid, el Bayern y toda esta gente. Que ya hemos vuelto. Estamos aquí, eh. Somos el Barça y aquí estamos. Y hemos vuelto para quedarnos. Hemos vuelto para ser los reyes de Europa otra vez. Hemos vuelto para que todo el mundo se mate por jugar en nuestro equipo. Hemos vuelto para volver a hacer un fútbol que nos quisiera ver todo el planeta. Que es el que nos hizo grandes. Ya nos hemos quitado todo el cáncer. Lo hemos estirpado. Lo hemos tirado por el váter. Y ahora solo estamos aquí. Con ilusión. Con ganas. Y vamos a volver a empezar a construir un proyecto que vuelva a ser envidiable por todo el mundo. Por todo el planeta fútbol. Que la gente ponga la tele y diga, guau, hoy ganamos. Y si no ganamos, por lo que sea decir, es que hemos jugado tan bien. Que se juega 50 veces este partido y solo hemos perdido en este. Y eso es lo que hace que este club sea así de grande. Es lo que hace que tú quieras ver al Barça todos los días. Que ojalá jugara todos los días el Barça. Y eso es lo que vamos a conseguir. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre hago algo para un loco más. Así que dale a like, suscríbete y escríbeme en los comentarios el contenido que quieras que meta para el siguiente vídeo. Opiniones sobre el PSG 1, Barça 1 o cualquier otra cosa. ¡Hala! Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego!